Mi nombre es Carlos Manuel Reneas Álvarez del Grupo 301 de Autocrónica. Mi nombre es Silvito Francisco Lanís del Grupo 301 de Autocrónica. Nuestro asesor, maestro Rodrigo Guerra Bautista. Y vamos a presentar el Proyecto Reciable. Debido al calentamiento global a las altas temperaturas que sufrimos en nuestra área geográfica durante el verano y el de abasto de agua que este calor produce, hemos decidido realizar nuestro proyecto este con el fin de producir el agua que dejan los años acondicionados. Pero, ¿cómo se produce esta agua? Esto sucede debido a la condición de la oleada del medio ambiente. Vimos en esta agua una gran oportunidad de aprovechamiento de un principio para regar plantas y limpiar superficies. Posteriormente, a futuro, darle al tratamiento y lograr un mejor aprovechamiento de la misma en diversas formas. Continuaremos presentando nuestro proyecto a escala de una casa real con el sistema Reciagua ya instalado. Este sistema está compuesto por tubos PVC que unen todos los drenajes de los aires acondicionados y con dirección a un reservorio de 450 mililitros. A continuación, les mostraré el diseño de la instalación Reciagua a escala. Aquí, como pueden ver, viene el tubo PVC con podos, o preste, y viene la división al reservorio de 450 mililitros. Yo voy a presentar el conciliamiento de la instalación de Reciagua. El conciliamiento de Reciagua simplemente dirigimos el drenaje de los aires acondicionados mediante los conductos de PVC, el reservorio de agua. Lo cual puede funcionar por medida de la gravedad. Una captura medida por un sistema de bombeo. Como podemos ver, estos son los tubos que van con dirección al reservorio y puede funcionar mediante gravedad o un sistema de bombeo. Aquí podemos ver un grupo del sistema de bombeo. Esta es la presentación de Reciagua. Muchas gracias.